El Parque Tangamanga ... son niños ... no se pudo el tema de los inmuebles los maneja acficilia May darling nos hicieron propuestas y la que quedó más parecida a la que necesitábamos es la casa que esta ahí misma esta tasa es lo mismo de renta nosotros pagábamos 15 años bueno, no nosotros... uno paga oficialías mensuales y acá se paga 60 entonces con el aumento de 100 y bastante, al igual que se negoció y bueno, nos apoyaron mucho de repente y se logró, pero el tiempo la verdad es que ya no nos ajustaba, nosotros tenemos que desalojar ya este mes, entonces nos dimos a la tarea de hacerlo y lo logramos, lo logramos, pero hay que reconocer que la casa nos la entrega todavía incompleta, sigue trabajando, pero nosotros ya estamos habilitados, el domicilio ya fue acreedizado, entonces sigue trabajando ya de manera normal, a partir del mismo viernes se hizo el movimiento, entonces ya lo hicimos, no tuvimos costos porque buscamos que el mismo concepto que ganó ahí el tema de la licitación, fue el que abatiera los costos porque nosotros no tenemos recursos, somos una dependencia normativa y les manejaba yo que todo lo que son recursos necesitamos que nos lo ofrecen finanzas y oficialías, nosotros afortunadamente nos apoyaron aunque el trámite burocrático tiene muy tardado. Gracias por ver el video.